Hola chicos y chicas, ahora estamos esperando unas frutusas Nos vendimos a comprar unas frutusas Y las estamos esperando ahorita Ay pues, mientras estamos, mientras estamos disfrutando una rica horchata Salvador, esta bien rica en realidad esta bien rica Así que mientras esperamos queremos hacerles un poquito de plática Por ejemplo, contarles que una de las comidas, bueno de las comidas típicas de El Salvador son las frutusas obviamente Y pues por ejemplo a mi me encantan de las revueltas Se traen chicharrón, queso, frijoles y las de frijol con queso Y que siempre, siempre, siempre como que el quesito traiga como lorocito, super rico Pero aquí, aquí hay una frutusa famosa que se llama Loca Trae de todo, no de todo Chicharrón, queso, ayote, mora Lleva el chile O queso de pollo Las de pollo son muy favoritas De chipilín Son ricas Es la comida típica de El Salvador Muy, bueno En cualquier En cualquier lado podemos encontrar este Lugares donde hacen pupusas Muy deliciosas, allí depende también este Del lugar que usted decida ir Y que aquí están las chicas Disfrutando ahorita la horchata Y en espera de la pupusa Que ven pasar las estrellitas Y nosotros hicimos las pupusas Y ahora hemos venido a comprar pupusas Es que eso para, para sentir el Como cada quien le da como su toquecito Entonces, como también Para disfrutar también Toques de otras personas Esa pupus sería bastante famosa Por hacerla bien, bien rica Hanna no hizo pupusas la vez pasada Así que para la próxima Que volvamos a hacer pupusas La van a ver en todo un video Todo, todo va a ser así Pupus apoladora Hay, bueno, personas que tienen practicadas Las tiran así Ya entendí Las tiran Pero si solo dos palmaditas Por eso les dicen que no Y nosotras con la hielita Tenemos que estar redondeando ahí Solo pa pa Y dos palmaditas le dan Vamos a seguir practicando Y alguna vez lo vamos a hacer así Y vamos a hacer las pobladoras que dejan Pues a ver, puedo jugar a la plancha donde caen Así que espero que ya las traigan Ya tenemos mucha, mucha amnia en realidad Creo que por eso estamos hablando Más de debilidades que normalmente Comenten cuáles son sus pupusas favoritas O si ya las han probado Si ya las han probado A mí también Sí, me quedo con las revueltas yo creo que sí Yo a mí las he probado Con lo loco Con lo loco que no tiene que afectar Que es otra Algo típico de todo Los lorocos Los lorocos Los lorocos Es como Que va en todo Pero rey Hasta pizza de lorocos he visto ya Súper rica Sí, muchas gracias Nunca como una pizza de lorocos De igual Un palmadureño que va a validar Sí, rica Sí, rica Sí, rica Si tuviste que haber probado ¿Por qué? La pizza de calzones tiene Sí, yo sé, yo sé, solo que me gusta gracia esa Esa nombrecita No, pero sí No, pero sí Así que Ya Pero traigan nuestra comida Y ya se fijaron algo Miren ahí el servilletero Ay, sí ¿Qué es? El ave nacional El ave nacional El ave nacional El torogos El mozote El mozote El mozote El mozote Decía el cipote aquel que era el El ave nacional El ave nacional No, la flor nacional La flor fue nacional La flor nacional Decía que era el mozote Pero no Estaba en otra onda No, ese es el Muchos le dicen el talapo Le dicen a ese pájaro Pero su nombre es Estamos en Apococería 503 Oigan bien, solo el nombrecito De Santa Tecla La libertad El Salvador Listo, entonces están las chicas Les trajeron ya su refresco Y les trajeron lo que es Lo que acompaña a la pupusa Muchas gracias Que es el currido Y la salsita también La horchata súper rica La salsita Una pupusa sin curtido No es pupusa No, sin su salsa No, sin su salsa Porque hay personas Que no les gusta el pupusa Solo la salsa Yo les puedo usar las dos cosas No, solas no me gustan No, ni a mi Para los que viven fuera del país O los que nunca han visitado Para los que extrañan a pupusa Vamos a comernos una pupusa por ser En honor En honor Que cabal Y también la La El tema de que mucha gente que a veces Cuando escucha pupusa No relaciona con nada la comida Tal vez porque no han venido a visitarla Pero los que ya la conocen Saben que es una comida muy deliciosa Y que Para los que no la Para los que no la conocen Viene siendo como una crepa En otros países algo así le llaman En otros países dicen que la pupusa parece una crepa Algo así Pero no es Como la gordita de México Por ahí Ajá Solo que un poco más La masa es más 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 gruesa Digamos La textura es diferente Entonces Pero En verdad no hay otra comida quizás como las pupusas Nada mejor Hasta Leonardo DiCaprio dijo que era lo mejor Como dice Entre que las mujeres y las pupusas Como dice la canción La canción de Kifle Conchelo 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 También le falta Y eso es lo bueno Disfrutar de Entre nuestra cultura Siempre hablando del tema de la cultura del país La pupusa es la comida típica Entonces Para que ustedes vengan y la disfruten Así que vamos a esperar las pupusas Y listo Y vinieron Por fin Tenemos Dami Porque te salió quemadito Y ahora tenes otro Dami Quemadito Hasta lo quemadito Este es el famoso pleito del quesito quemado Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Están las niñas Miren Riquísimas Riquísimas Le falta aquí la comida y la salsa Y ahí están las pupusas Hombre que deliciosas Y miren acá Tenemos la famosa La lucha La lucha La lucha La lucha Miren Que rico está el quesito Hanna está ya degustando La de chicharrón O frijol con queso Revueltas Revueltas Ah si Revueltas Y el cultivo de la salsa Así que Para que vean Te voy a enseñar así Mira Ay que rico te veo Miren 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 Delicioso Entonces ahí están ya las chicas degustando Así que buen provecho chicas Pero ahorita le falta un poquito obviamente el cortidito Y la salsa Ah ok Va acompañado del cortido y la salsa Así que Ahí están ya las chicas Peleando por el partido Así que Saludes Seguimos con el video Salud Salud